Bueno, en el anterior video, quedé en el título aquel de la intervención, ¿no? Hay intervenciones buenas, hay intervenciones muy nefastas para la humanidad, ¿no? ¿Qué es una intervención? Una intervención es acción y efecto de intervenir, oficina de interventor, cuerpos oficiales que tienen por misión en inspeccionar la administración de los ejércitos, operación quirúrgica. Mira, muchas personas que intervienen en tu vida, claro que sí. Mira, cuando, por ejemplo, si tú vives en una casa, ¿sí? Hay personas que intervienen indirectamente en tu vida, ¿sí? Porque te hacen llegar la señal de televisión satelital a tu casa, te hacen llegar la señal de internet, te hacen llegar a tu casa el agua, el gas, ¿no? La energía, todo esto, intervienen en tu casa indirectamente, ¿no? Y hay personas que intervienen en ti directamente. Puede ser que, puede ser que, puede ser que en tu, en tu mismo, en tu mismo, en tu misma profesión, tú tengas que pasar por auditar, por auditar un informe, o que la policía o el ejército, ¿sí? Te, te piden unos documentos de identificación, ¿sí? Para hacer algún tipo de investigación personal, ¿no? Jurídica. O un, o un cirujano médico cuando tú es, tú estás mal. Pero hay personas que intervienen con todo tipo, con todo tipo, ¿sí? Con todo tipo de astucias, ¿no? Con todo tipo de astucias. Y uno de esos, y uno de esos tipos de astucias, quiero decirte a ti, ¿no? Quiero decirte a ti. Son las artes del ocultismo y del, y del satanismo, ¿no? Las artes del ocultismo, la adivinación, la brujería, la hechicería o la cartomancia, los medios, inclusive, ¿no? Inclusive las señales aquellas que, que se dicen telepáticas, ¿no? Eso es muy negativo. Quiero decirte a ti algo. Mira. Dice. Examinar y censurar las, y censurar las cuentas con autoridad suficiente para ello. Controlar, controlar o disponer de una cuenta bancaria por mandato u autorización legal. Dicho de una tercera persona, ofrecer, aceptar o pagar por cuenta del librador o de quien efectúa una transmisión por endoso. Dicho de una autoridad, dirigir, limitar o suspender el libre ejercicio de actividades o funciones, el estado de tal país interviene en la economía privada o la producción industrial. Espiar por mandato o autorización legal con una, una comunicación privada. La policía intervino, los teléfonos, la correspondencia está intervenida. Y mira, una de las técnicas utilizadas por las sectas destructivas y por las personas que hacen parte de determinado tipo de, 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 de delincuencia organizada, llámese narcotráfico o por parte de personas que están vinculadas a, a los medios de, 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 de comunicación, cultura, si, o, 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 o el mismo diseño o la música. Intervienen en tu vida, si, o sea, yo te voy a decir una cosa. Desde que a ti te digan cómo vestirte, si, digan, tú debes vestirte de esta forma para estar de moda, estar interveniendo en tu vida cotidiana. Cómo comer, ¿no? Yo no digo los consejos sanos, no. Yo digo los, yo digo es, yo digo es a aquellas personas que, 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 que te hacen ver como, como, como una persona enfermiza no siéndolo tú y te llevan al mundo de la anorexia y la bulimia, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que yo te digo. O personas, o personas particulares que quieren intervenir en ti, ¿sí? Para, 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 para ocasionarte un serio daño. Dice así, técnicas de control de las sectas. Si estoy diciendo, mira, yo te voy a decir algo, los mensajes subliminales son una técnica de control, ¿no? Mira, puede ser desde, mira, yo, yo voy a decirte, ¿no? Andrea Rincón, Paulina Vega, ¿no? Inclusive, la imagen, la imagen de Ivanka Trump, ¿no? Pueden, 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 eh, de una manera llevarte a un lugar donde tal vez tú, tal vez tú, eh, tal vez te veas, te veas obligado a cometer actos en contra de la moral, ¿no? O, o, o a tomar parte, parte en cierto tipo de, 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 de rituales que tú realmente, pues, puede ser que, 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 que tú digas, uy, no, esto a mí realmente, ¿no? Realmente me parece un atropello a la dignidad de ser humano. Quiero decirte a ti, ¿no? Mortificaciones. Es el conjunto de acciones cuya finalidad es afligir a los sujetos y causarles la mayor cantidad posible de pesadumbre y molestia, tanto a nivel físico como psicológico, emocional, espiritual, moral. Se presentan en forma de oportunidades idóneas para que la víctima logre domar sus pasiones castigándolo, por ejemplo, su cuerpo o refrenando su voluntad, porque se supone que las necesidades corporales, como el descanso o la comida, entorpecen y dañan gravemente el compromiso del adepto con el grupo. Además, desear, satisfacer estas necesidades es manifestación del ego. Por tanto, el adepto debe negarse a sí mismo, abrazar las ideas del grupo, ¿sí? Y defenderlas con su vida si es necesario. El repertorio de sacrificios inventados por las sectas peligrosas es algo, es largo y extenso y variado. Aquí solo presentamos algunos. Penitencia, humillaciones, castigos públicos, sacrificios sugeridos. Y yo quiero decirte a ti con esto, mira, bachelorette con respecto a lo que tú estás viendo. Penitencia, humillaciones, castigos públicos, sacrificios sugeridos, ¿no? Bueno, quiero decirte a ti con respecto a las humillaciones y castigos públicos. Generalmente son públicas las les indoctrinan para que acepten la humillación y voluntariamente haciéndoles creer que el aceptarlo es un acto de verdadera humildad. Y en algunas sectas son consideradas como un ejercicio sano y oportuno para practicar la negación del yo. Por tanto, es justa y merecida. Tienen la doble intención de agradar a la víctima, de agravar a la víctima y enaltecer al líder. ¿A quién? Yo te voy a decir algo, un empresario que regente un prostíbulo o un estanco, ¿sí? Y ese mismo empresario vea que un líder comunal se esté oponiendo a que se expanda su negocio en ese lugar, ¿sí? Él puede humillarlo en público, ¿no? Dice así. El sujeto humillado se considera una mala persona a quien no sabe, a quien no se debe respetar. Es merecedor de la humillación, es ignorado y a veces hasta repudiado por el grupo. La víctima se convierte en contra, modelo, ejemplo, que nunca se debe imitar. El verdadero mensaje escondido en las humillaciones es, si no quieres estar en su lugar, debes obedecer. Hay un mensaje subliminal que yo más adelante lo quiero colocar, es de Gloria Trevi, ¿sí? Con respecto a su victimario, ¿no? André o Andrade, ¿no? André o Andrade, ¿sí? Un mensaje subliminal que es demasiado fuerte, ¿no? Que es con respecto a esto. Castigos públicos, combinación de humillaciones y penitencias realizadas frente a un público que observa impotente, sin poder decir nada y sin la capacidad para emitir un juicio propio. Al sujeto castigado se le pisotea su dignidad como persona humana, sus efectos y sentimientos son objeto de mofa, ridículo o sacrificios. Pueden ser impuestos oraciones diarias, ayunos, ejercicios penosos. Lo vemos en Bachelorette y lo vemos en El Aprendiz. ¿Y por qué no? Quiero decirte, ¿no? Mira, lo vemos en Miss Universo, ¿sí? Mira, cuando a estas mujeres se les priva del derecho de opinar acerca de religión, política, acerca de determinado tipo de intereses culturales o de su propia idiosincrasia, es por lo que tú acabas de ver, ¿no? Y mira, estas mujeres que son manipuladas, ¿sí? Manipuladas, manipuladas por una organización, van a manipular a gran parte de la población, ¿no? Con todo tipo, o sea, si tú no estás de acuerdo con un, puede ser, ¿no? Puede ser una persona con dinero o puede ser una persona del crimen organizado, el líder del crimen organizado, un narcotraficante, ¿sí? Entonces, estas mujeres van a hacer, hay mujeres que se van a encargar de decir, mira, tú no eres nadie, ¿no? Tú no vales, tú eres un cero, tú eres un cero a la izquierda, ¿no? Mira, ¿no? Con respecto, y yo lo quiero decir, ¿no? Para la salud de los hombres Y puede ser que también esto pase con respecto a un hombre A un hombre A un hombre que quiera, que quiera hacer también, unillar a una mujer ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos a, lo vemos en aquellos videos de, de, de música que lo han ocultado, ¿no? Lo han ocultado en una capa de urbanidad, ¿sí? La música urbana llamada reggaetón, ¿no? O sea Esos, los más grandes artistas del reggaetón, ¿sí? Mira todo es, o sea Que van con, 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 con la ostentación Con, incluso con armas, ¿sí? Y van con todo un, todo un, con autos lujosos, ¿sí? A, a, como, 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 como a encantar, ¿no? Como, como a, a, a poseer la mujer, ¿no? Pero a costa de su dignidad, su dignidad, ¿no? O sea, yo voy a decir algo con respecto a, a este tema Que, que, que los puertorriqueños Y yo les envío un saludo a la isla de, llamada del encanto Para mí es de la bendición, ¿sí? A, a, a las diferentes, en, eh A las diferentes tipos de estado en Puerto Rico, ¿sí? Donde han tenido una batalla, ¿sí? Con este tipo de música, ¿no? El reggaetón Mira, y me acuerdo de un tema, ¿sí? De calle 13, ¿no? El tango del pecado En, al, al iniciar, dice, ¿no? Eh, eh DJ, por favor, súbele a la música satánica Es una cosa que Realmente es, realmente es así, ¿no? Ahora vamos a pasar a algo que se llama La, la, la Algo que se llama, ¿sí? Voy a, técnicas Eso se llama Victimadesectas.com Slash Contra barra Técnicas de control Punto HTML Para que tú Veas esta página y te ilustres, ¿no? Mira Penitencias, humillaciones, castigos públicos, sacrificios sugeridos Y tú lo encuentras todo En Bachelorette, ¿sí? O en el aprendiz ¿Sí? En el aprendiz Bueno, quiero yo Darte a ti Para el próximo video Una, una lectura Correspondiente A este tema ¿Sí? La mujer sabia Versus Yo decirlo La mujer sabia Versus la mujer Eh La mujer necia, ¿no? Pero yo digo una cosa La mujer Prudente Y la mujer insensata Más La mujer Gracias.